Los fuertes vientos y las lluvias que se presentaron la tarde y noche del viernes generaron más de 600 incidentes que registraron los tres órdenes del gobierno mismos que dejaron a dos personas fallecidas en Tijuana y Rosarito, así como una serie de daños materiales que, opinión de las autoridades estatales, no alcanzaron la gravedad requerida como para que se emita una declaratoria de emergencia, afirmó el director de Protección Civil del Estado, Antonio Rosquillas Navarro. Llegamos a la conclusión, bueno, de que si bien las lluvias fueron potentes, fueron fuertes, sí hay que lamentar la muerte de dos personas, no es requerido declarar ningún estado de emergencia ante el gobierno federal, no se requieren por el momento, tenemos entendido fondos federales para atenderla, sin embargo, bueno, se tienen, acuérdense, tres días posterior al impacto del fenómeno perturbador para hacer una evaluación específica y clara por parte de los municipios. Lo anterior fue expuesto en la reunión extraordinaria del Consejo de Protección Civil de Baja California que encabezó el secretario de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, quien reiteró el exhorto a la población a mantenerse atentos a los llamados que emitan autoridades con el objetivo de salvaguardar su integridad física, pues Rosquillas Navarro destacó que aún no se puede bajar la guardia hasta abril. Podríamos tener otra ronda de lluvias, para nada se parece a lo que tuvimos, entonces todavía no termina el invierno, el invierno termina el 21 de marzo, 2021, pero no hay que bajar la guardia, todavía se han, hemos tenido lluvias todavía fuertes en la historia hasta abril. Luego de escuchar los reportes de las diversas instancias, el funcionario estatal destacó la situación que se presentó en Tijuana, precisando que tan solo 15 minutos de intensas lluvias bastaron para generar las principales afectaciones en este municipio, así como en el de Rosarito. En la colonia obrera dos vehículos fueron arrastrados y llevados también hasta la boca de tormenta, en donde las personas fueron rescatadas de medio de las aguas. Aproximadamente a las 7 de la tarde, ya teníamos como dos horas de lluvia continua, moderada, llegó una celda con un rango de lluvia de casi 50 milímetros por hora, esto quiere decir que si hubiera llovido por una hora, hubieran caído 50 milímetros, lo que se esperaba. Afortunadamente esta lluvia fue de 15 minutos, que fue lo que provocaron los daños especialmente en Rosarito y las inundaciones y las avenidas de Lodo y todo lo que ocurrió en Tijuana. El director de bomberos de playas de Rosarito, Héctor Castelán Medina, mencionó que prácticamente los dos bulevares principales del municipio quedaron incomunicados. Lo que hubo fueron encharcamientos, incomunicación vías alternas, la transpeninsular se quedó incomunicada por el mismo suceso del taponamiento en el pluvial, en el cual se estuvieron trabajando ahí hasta las horas de ahorita en la mañana a hacer los trabajos ahí de limpia y de vialidades. Fueron la cantidad de 280 reportes de lo que viene siendo evacuaciones en lugares conflictivos, en lugares de alto riesgo. De acuerdo al representante de Conagua, Francisco Javier López Chávez, los pronósticos para lo que resta del fin de semana serán menos impactantes, aunque mencionó que la alerta de los 100 kilómetros por hora de ráfagas de viento que se esperaban no se cumplió, pues llegaron a los 70 kilómetros y las lluvias alcanzaron los 30 milímetros en Tijuana y 50 en playas de Rosarito. Para el día de hoy todavía se esperan lluvias y vientos, aunque no se han presentado, entonces eso podría ocurrir todavía en la noche y para mañana ya es menor, vientos no más de 50 kilómetros por hora y no lluvias no mayores a 25 milímetros. Cabe mencionar que de los 610 incidentes registrados en el C4 en todo el estado, 161 fueron accidentes vehiculares que dejaron 13 heridos, 58 calles inundadas, 67 árboles derribados, 42 postes caídos, 19 derrumbes y 21 fallas eléctricas, por mencionar algunos. Reporto en Tijuana, Sonia de Anda para RCNUTV y Unirradio Informa.